Si te vas, no te digas más, yo tengo más, yo no tengo más Si voy a dejar y no conectar, si me olvidarás, si me olvidarás Si cuando me fuiste, cuando salga, ya nunca vas a ir Nunca llorar a donde se encuentra, donde se puede escuchar, si me olvidar Quédate conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar, si me olvidarás Quédate conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar, si me olvidarás Si te vas tan lejos a Morocco y España, entonces visitar Dubai y Jordania No te olvidarás, no te olvidarás, mi foto hay en Turquía Y cuando verme al canela egipcia, que todo pesa, que soy brasileña La verdad es que soy libanesa Quédate conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar Soy Dona María, quédate conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar Soy Dona María Escucha no te pido que no nos se vayas, de orar duro para lo que querís Palabras conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar Si no puedo olvidar, quédate conmigo, sende la vida a espaciar, tu amor sin codiciosa, lo de pecado Si va a dejar un día de que esperas de mi orar, nunca llorar Pero olvidar, soy Dona María